Nuestra provincia, Natalia Sánchez, reina nacional de la Betiña, y Juliana Salor, reina nacional de la Betiña del 22. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Qué gusto estar por acá, porque desde que, bueno, ganaron en definitiva, teníamos muchísimas ganas de invitarlas, de charlar con ustedes, y es un placer que ya puedan estar acá con nosotros. Gracias, gracias por la invitación, estamos muy contentas también de estar acá compartiendo y no veníamos desde que éramos dos reinas departamentales. Ah, es verdad, que hacen toda la gira de medios para presentarse y demás. Sí, estamos muy contentas por la causa que venimos. Sin dudas, porque están desde tempranito las chicas acá, compartieron un desayuno con las autoridades, pero están acostumbradas a madrugar ustedes, porque desde el día que arrancaron, se levantan a las seis de la mañana. Yo todavía no me acostumbre. No, y aparte están así de regias, parece que se hubieran... Maquillado recién. Sí, sí, tal cual, gracias a Meli por el maquillaje. Bueno, vinieron a desayunar tempranito aquí con las autoridades del canal y con las autoridades de la Fundación Grupo América, porque nosotros tenemos aquí como familia lo que es Vendimia Solidaria, y ustedes son las protagonistas de llevar adelante todos estos proyectos. Sí, sí, tal cual, muy, muy contentas, felices de que se trabaje socialmente y dispuestas también a trabajar en conjunto con la Fundación América, contentas de que nos hayan invitado, de que nos hayan convocado. Así que, bueno, a trabajar, tenemos mucho por trabajar con Juli. Mucho por delante, sin dudas. Y primera instancia, la campaña Frío Cero, que ya se está desarrollando. Sí, sí, tal cual. Ahora hacemos la entrega también a las instituciones que elegimos nosotras. Ah, ustedes las eligieron. Sí, sí. Cuéntenos de las instituciones. Sí, bueno, yo justamente visité una escuela hace dos semanas y me contaron algunas inquietudes que tenían, algunas necesidades, así que, bueno, mi elección fue por eso. Muy bien. Y, bueno, no sé, Juli. Yo me enfoqué en mi barrio, en el que vivo. Bueno, la necesidad está en todos lados, ¿verdad? Sí, seguro. Pero, bueno, en mi barrio vi muchas familias que están bastante precarios con el tema del abrigo, de las zapatillas y demás. Así que digo, bueno, seguir apostando por el barrio y llevar todo esto solidario a mi querido barrio. Sin dudas, porque ser reinas y virreinas de la vendimia no solo las convierte en embajadoras culturales y difusoras de lo que es Mendoza y todo lo bonito que tenemos, sino que también son el nexo, ¿no? Entre personas en situaciones vulnerables y las diferentes instituciones que están dispuestas a aportar su ayuda y tal es el caso de Fundación Grupo América. Pero la campaña Frío Cero es solo un pasito. Lo hacemos ahora antes de que arranque el invierno, la época bien fría, pero a lo largo del año se vienen otras movidas bastante importantes. Sí, sí, sí. Un montón de trabajos. Estábamos ahí comentando algunos de los proyectos. por presentar un proyecto también como Reina y Virreina. ¿Podemos spoilear de qué se trata? ¿Puede ser? Claro, queremos tener la primera. Vamos a spoilear. Dale. Me trata sobre juntar libros y llevarlos a algunas escuelas. La idea es poder trabajar con reinas departamentales que se van a estar enterando ahora. Sí, claro, las que estén viendo mejor de mañana. Todo el principado. Ya saben, es que sí está buenísimo que también las reinas departamentales, junto con ustedes, siga formando esta red, este grupo, de manera colaborativa para seguir impulsando los proyectos. Sí, sí, formamos un grupo re lindo. Muy lindo. Y que lleguen a cada rinconcito de la provincia. Sí, tal cual. Y bueno, qué más que cada embajadora departamental, cada representante, pueda contarnos y comentarnos las necesidades de cada departamento. Muy bien. Así que eso está buenísimo. Excelente. Chicas, ¿y cómo están transitando? Más allá, obviamente, del foco que tenemos hoy, que es la campaña solidaria. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿El reinado? ¿Era lo que se imaginaban después de que ganaron? ¿Cómo han vivido estos meses? ¿Cómo lo están transitando? Movidito, muy. Sí, muy bonito. Bastante, bastante. Más movido en lo que es departamental, yo quería, en el caso de las dos. Pero no, súper lindo. Recién estábamos escuchando que nos querían invitar a la Breche. Les informamos que no vamos a poder. Ay, ¿qué tienen? Vamos a estar en la fiesta de la nieve. La provincia de la nieve. Ay, bien. Así que los invitamos el día. En Malargo. En Malargo. En las leñas. A compartir. Espectacular. Nos vamos para allá, pero sí recibimos invitación para la próxima Breche. Sí, es en su departamento. Claro. Es soberana. Es que mal, es que se los piden. Mira, Ana Maipú. Claro, muy bien. Me encanta. Estamos re contentas, nos llevamos re bien, así que estamos disfrutando un montón. Claro, ustedes trabajan codo a codo todo el tiempo. Sí, estamos trabajando juntas en todo. Como te decía, disfrutando, que creo que es lo primordial y tratando de llegar a cada lugar, trabajar en conjunto también con provincia, con el gobierno departamental de nosotras y nos están respaldando excelente, así que contentas. Excelente, las están cuidando. Sí. Por supuesto, aparte están con la reina madre. Claro, ¿cómo le va a Ale Gamboa? Bien, firme. Emponchada, Ale, no se sacan de un pantalón. Me encanta. Cuídese, cuídese el pechito. Bueno, chicas, un sueño que siempre tuvieron de pequeñas que veían pasar los carros, las redes, yo quiero ocupar ese lugar en algún momento, cuando sea más grande, cuando ya sea mujer. Sí, bueno, algo creo inalcanzable y lo veíamos inalcanzable. Ah, lo veían inalcanzable. Yo particularmente. ¿Sí? Sí, obvio que siempre desde chiquita lo soñas, te lo imaginas, pero bueno, es algo inalcanzable, que hay que trabajar mucho. Claro, uno por ahí subestima, ¿no? El papel. Sí, sí, es un montón. Sí, sí, sí. La verdad que afuera no es lo que parece, pero es un montón, literalmente. Sí, está muy bueno este enfoque que se le está dando a la reina, porque no solamente somos la cara linda, como se le solía decir. Bueno, ha habido un gran debate. Sí, con cambio. Porque se trabaja mucho en lo que es solidario, trabajamos por el otro. Lo decíamos recién en una entrevista para el diario, somos el nexo entre la gente del municipio, la gente y la provincia. Así que la verdad que los que nos están viendo, que sepan que trabaja la reina. Bien, excelente. Sí, estamos trabajando un montón. Bueno, nos hemos enfocado particularmente en proyectos sociales, pero obvio que culturales. Mi proyecto se trataba sobre el turismo rural, que lo estamos trabajando. Muy bien. Así que eso está buenísimo y obvio que representar y llevar a la provincia a cada lugar. Por supuesto. Estuvimos en Córdoba. Sí. Ahora yo próximamente también me voy a Mar del Plata, porque se inaugura vuelo directo Mendoza-Mar del Plata. ¡Qué bien! Así que estamos todos invitados para ver, para el verano me llevan en invierno, pero en verano espero también ir. Me encanta, claro, como difusoras de todo lo que es nuestra cultura. Claro, a nivel nacional. Sí, sí, tal cual, bueno, Mendoza tiene una agenda muy atareada. Por cierto, los invitamos a visitar la página de Cultura. Bien. Que están todas las actividades del mes que se van a realizar y que se han realizado. Y bueno, próximamente la agenda de julio también. ¡Qué lindo! Este fin de semana colmada, Mendoza. Sí, colmadante. La cantidad de turistas que nos eligen cada vez que hay unos días para tomarse un descanso, no hacer una escapadita, somos ahí, estamos al top. En el top. Me encanta. Yo creo que el uno. Sí, Mariloche, ¿quién te conozca? Me imagino que como reinas también han podido profundizar el conocimiento de la provincia, ¿no? De viajar a otros departamentos, porque quizás los mendocinos en general, más allá de ser reinas o no, conocemos poco nuestra provincia. Conocemos pocos lugares y quizás ustedes han tenido estos meses la posibilidad de profundizar en lo que es Mendoza. Sí, hemos estado visitando y potenciando algunas fiestas muy importantes de la provincia. Estuvimos en la fiesta de la ganadería en el departamento de General Alvear. Bueno, justamente ahora nos vamos a Malargo, a la fiesta provincial de la nieve, también una fiesta muy importante y que nos caracteriza como mendocinos. Por supuesto. Así que sí, contentos de conocer la provincia y qué mejor que llenarnos de conocimientos nuestros. Por supuesto. Y ahora que ya nos hemos olvidado un poquito de la pandemia, todo lo que es las restricciones, poder volver a viajar y que el turismo interno quede, ¿no? Porque es algo muy bonito que vino con esto de la pandemia, además con las restricciones. Pero está bueno quedarnos acá, conocerlo, conocer nuestra historia, los lugares tan hermosos que tenemos en la provincia. Y bueno, las chicas son las encargadas de darnos a conocer, de abrirnos el abanico y contarnos lo bella que es Mendoza. Chicas, el aplauso para ustedes, chicos, que sea con todos los éxitos este año de Reynado que se viene. Y te digo que vamos a invitarlas más seguido, ¿no? Sí, tienen las puertas abiertas del programa. A cocinar, a visitar con nosotros, desafíos. Nos vamos a divertir las reynas. Gracias, gracias por darnos el lugar y por la invitación. Estamos siempre disponibles para... Siempre nos han recibido excelentes, así que muy agradecidas. Muchas gracias. Son preciosas las dos, así que gracias por venir.